hey amigos de youtube como están en esta ocasión les voy a hablar de la nueva boxer 125 que distribuye el grupo puma empecemos bueno vamos a mostrarles cuáles son las diferencias cuáles son las características de este nuevo modelo de boxer empezando porque esta moto 125 no es 125 como pueden ver aquí en la cilindrada dice 115 centímetros cúbicos pero lo redondearon a 125 bueno este motor es muy parecido al de la bolsa 105 que ellos distribuyen también como nos damos cuenta aquí primero en la distribución la cadenilla que trae este motor es prácticamente la misma cadenilla de la bolsa de 105 es una cadenilla que es más delgada y que también es más costosa que la de la boxer tradicional bueno estamos también este motor es más que todo muy parecido a un motor de disco ver 125 los últimos que salieron disco versión 110 más que todo es muy parecido todo lo único que le va así como diferente trae freno disco delantero las pastillas son las mismas de la pulsar 180 en el talcómetro podemos observar que la moto nos trae indica el kilometraje tiene medidor de combustible muestra carga de batería e indica todos los cambios partir de neutro muestra hasta los cinco cambios porque este motor es cinco cambios así por lo demás es prácticamente el mismo chasis de siempre el mismo que se usa en la otra boxer en la bolsa 105 es prácticamente lo mismo a mi concepto a mi concepto me parece mejor el 125 que tenían anteriormente que fueron de las últimas que alcanzó a distribuir aquel el motor el motor gris motor similar al de la b12 motor muy parecido al de la kawasaki wing 125 que ya no sale este motor si es como quien dice que el que de ellos están distribuyendo como nuevo para estas motocicletas de baja cilindrada porque este motor es el mismo de disco ver si en xd expulsa el 135 mantiene siempre los mismos parámetros trae una batería de 5 amperios lo que recordemos que esta moto trae encendido electrónico y por lo que pueda alcanzar a observar así esta moto se puede fácilmente de pronto no haya que hacer tantas cosas modificar y colocar cuatro válvulas y dejarla prácticamente como un motor 135 que como el día la pulsar o como la ns 125 actual que distribuyó se puede jugar con eso lo que no sé qué tan costoso sea el cambio de eso por lo de la relación de kit de arrastre creo que el mismo de la boxer de siempre originalmente deben venir cual paso 420 si no estoy mal pero le pueden colocar el 428 sin ningún inconveniente nuevo gran novedad el cdi incluso que veo aquí este cdi es muy parecido al de la bolser 105 muy similar el sistema eléctrico no cambia en nada solamente que viene ya motor negro freno disco delantero 5 velocidades y para de contar novedad no veo novedad el mismo motor como les dije que distribuye para sus motores de baja cilindrada y que reemplazan al típico boxer 100 legendario que todos conocemos bueno amigos espero que les guste este corto vídeo saben dar al like suscribirse y compartir